ah verga, me esta pegando la luz bien culero, ahi esta que agarro el arma que tiene mi hierro wey madre de, en el huevito, no en el culo al joli, no seas culero wey, te mamaste no la neta si te mamaste de hecho no se si voy a subir este igual vamos a grabarlo como si fuera para video de youtube pues nada mas gente, muchisimas gracias para los que lleguen a pasar por aqui por youtube y pues ya saben que todos los dias grabo esto en vivo normalmente sábados y domingos no hay nada porque no hago nada solo me la paso durmiendo y comiendo y trabajando si trabajando entonces no hay nada, no hay absolutamente nada pero toda la semana pueden pasar a twitch.tv diagonal minino ahi me pueden encontrar y pues nada mas sean ustedes bienvenidos a un video mas ok primero déjenme hago unas cositas de de aqui de fortnite porque en si no voy a jugar fortnite pero denme un segundo vale igual sirve que a los chicos ay esperen esperen y mi celular denme un segundo voy por mi celular ok y el chico y el chico el chico hay que ir Ya está, disculpen, disculpen Ya lo encontré, estaba de hecho aquí atrás Verga, estoy bien pendejo A ver Denme un segundo, ponemos el stream aquí En segunda pantalla Para poder ver Cómo va la red y todo eso 283 Muchísimas gracias chicos No solo a ustedes, sino también A los que llegan por casualidad al stream Esperen un momento Le voy a bajar volumen porque mi Mi familia aquí es un Grano en el culo Listo Ya está Nada más Voy rápido a hacer unas cosas Y empiezo a comentarles del día Mientras hago un recuento como de lo que me va pasando Porque saben Hoy pasaron cosas Un poquito interesantes Pero no sé si son tan interesantes Como para contarlas O no Igual lo cuento todos los días Pero O sea, como para subirlo También estoy considerando Esas variables Variables en mi cabeza De la la Ah, su puta madre Gabencito Bienvenido Buenas noches Ok, tengo sueño Ok, tengo sueño No encuentras tu pistola Ya no tiene pistola Que vergas Ahora no tiene sonido O tiene muy Ah, no Creo que tiene muy bajito el sonido Ay, pero Me acabo de acordar Que le bajé el volumen Ay, pero que pendejo No, ya le bajé el volumen ahorita Me refiero a que yo ahorita vine Me senté Sonó bien pinche fuerte Y le bajé el volumen A la verga Salen tus piernas ¿Sabes? Miren, aquí tengo Mi pinche Mi pinche decant Perdón A la verga Qué verga Vamos a ver Qué pusieron el día de hoy A ver Mordiscasos Esta skin Está bien culera Está bien culera Esta skin No Qué verga La rueda What the fuck ¿No este ya había salido? Buena verde El palito de pescado Con sus A la verga Este no lo había visto No mames La skin de palito de pescado No, no me gusta Me recuerda a la película De De la calabaza mágica Pero No me gusta No pendejo De quien hablé Fueron de las otras dos skins Que estaban aquí En la tienda Era un paquete De 1800 Y te daba Dos skins Y yo quería Ese paquete Pero también estaba El palito de pescado Pero no No me gusta Palito de pescado No está mal O sea Se me hace una skin Muy graciosa Pero No me gusta Su versión VR Se mamo Se me hace una skin Muy graciosa Pero No 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 me gusta Ya está Ahora sí Vamos a empezar Con lo del día de hoy A ver Primero que nada Hoy era día de junta Y me levanté tarde De hecho Me fui siete y media A la escuela O sea Así de Así de tarde Me levanté Buenas Buenas noches Militar Y bienvenido Bienvenido Y de hecho También es una de las razones Por las que empezamos Hoy a las ocho En lugar de a las nueve Como ya había dicho La Principal razón Fue porque Básicamente no hice nada En todo el día Me prometieron Que nos iban a hacer algo De lo del día del estudiante Y no hicieron nada Me siento estafado Y mi pinche mensualidad ¿Qué coño? Mejor no Mejor no Porque la neta Si debo mensualidades ¿Tú cuando no tienes Hambre? Yo tengo hambre De sus tortas Y no estoy diciendo Nada Pero a ver Llegué Y de hecho Lo primero que Hizo la directora Fue recibirme Con un ¿Por qué a estas horas? Y yo dije A la verga Primero que nada Han esperado Encontrarme A la directora Ahí cabrón No mames Me cagué Del susto Y ya luego El perfecto Fue el que me dijo Que Que horas Eran de llegar ¿No? Y me enteré De algo muy triste Ah Espérame Yoeli Bienvenido Muchísimas gracias Por venir A esta pequeña familia De gatetes Gracias por tu flow Gracias pues Por tu tiempo Y también Por tu apoyo Y pues nada más Sea usted Bienvenido A esta pequeña familia Y por ahí Mi bot Ya te está indicando El camino Hacia la verdad A la verga Es un puto huevo Estar Recordando eso Siempre ¿Saben? Es como que Un poquito complicado De hecho Es más corta La La salida Cuando me doy Les doy la despedida Porque No sé Es como sale Más natural Pero el follow No sé Siempre se me olvida Como lo digo Entonces Termina siendo Diferente cada vez Bueno regresando Entonces ya le dije La verdad es que le mentí Porque mi jefa Me levantó Puntualito a las 6 Y me dijo Ahorita te sirvo tu café Porque ya Me da mi cafecito De desayunar Para que vaya Bien pinche despierto Y activo No no es cierto Pero si me da mi cafecito Para que no vaya Vacío mi estómago Porque sabe que Si no Llegando a la escuela Así como llego Me da hambre Lo sé Y Si no Luego me gasto El dinero En mi comida Y no llega Al recreo Y cuando ya Estoy en el recreo Pues me da Más hambre todavía Y termino Pidiendo prestado Para poder comer Y ya Es un Hola Bienvenido Bienvenido Gabencito Bienvenido Buenas noches Gracias por pasar Por aquí A todos Gracias Entonces Este Mi jefecita Les digo Me levantó temprano Pero Sinceramente Me dio un chingo De hueva Y de anoche Bueno Más bien De toda la semana Porque En toda la semana Duermo unas Aproximadamente 15 horas A veces menos A veces 10 A veces Un Si me No En realidad Siempre duermo Cada vez menos Va a llegar el día En el que nada más duerma 4 horas a la semana A la verga Lo sé Entonces Este De verdad A veces estoy En el salón Y estoy Nada más Dormitando O sea Ni siquiera Fluyen bien Las ideas Bueno Si fluyen ideas Pero no De las ideas De lo que pasa En el grupo Sino Otro tipo De ideas Y no me refiero A nada Con fines sexuales Sino O sea Como que Mi mente Empieza a divagar Y este Y a imaginar Pendejadas De que hablan Básicamente De lo que pasó En mi día de hoy ¿Vale? Es para dar Un poquito De plática Antes de Empezar a jugar Porque Pues si no Que Que sentido Tiene que nada más Vengan y me vean Jugar O sea Esto ayuda A que Haya un poquito De plática Por eso lo digo Antes Aparte de que A veces me pasan Cosas graciosas Igual Bienvenido No sé si les ha pasado Que pasan Así de repente Varios días Sin Sin Dormir bien No diré Sin dormir Porque A lo mejor Si A mi me ha pasado Varios días Sin dormir Pero No sé ustedes Digamos Sin dormir bien ¿Vale? Y su mente De repente Como que está Como que no está Hablando de Tres días en adelante Porque Los primeros dos días Como quiera Los recuperas Pero ya A partir del tercer día Si andas como Ido Bastante Ido Ahora vengo Vale Vale De todos modos Yo de aquí No me muevo No es como que Me pueda desplazar A otro canal Y pues algo así Me pasa Entonces Hagan de cuenta Que volteo Veo el sol Veo el horizonte Y empiezo a imaginar A A mi nino Surfeando así Entre las nubes Como si fuera No sé Como si fuera El mar O algo así O a imaginar Una vida O una vida Chida Así como Explorando esa zona O algo así O con un pinche coche Cuatro por cuatro Aquí mamalón En una carrera Algo así Empieza a divagar Mi mente Y de repente Empieza a pensar No Y como funciona Como será la vida Y Empieza a imaginar Una sociedad Evolucionando También Es como raro Así divaga Mi mente Y entonces Este Les digo No he dormido Mucho esta semana Así que Estaba en clase Bueno Llegué a clases Llegué con el perfecto Y volteo a verlo Y de primer momento No lo veía No lo veía bien Pero le vi Una forma rara No recuerdo Este Que forma le vi Y no Este Me quedo Chinga 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 Ese es el perfecto Ya después me la acerqué Y a no Si si es Que hablando De mi perfecto Me dijeron Algo muy triste Que probablemente Se vaya De la escuela Y la verdad Estoy muy sad Porque Pues es una persona Muy chida Apoya muchísimo A los grupos Es muy tolerante Con los estudiantes Pero si La parte En la que Mis compañeros Y no solo Quizá Quizá no solo Los míos Pero Yo le echo La culpa A los míos Porque yo Convivo con ellos Sé como son De pinches animales Les digo Se cuelgan mucho De esa amabilidad Que él tiene Entonces Pues en definitiva Él se lleva A los regaños Más culeros Por parte de la directora Y todo ese pedo Y pues Probablemente Renuncie No lo sé Me siento sad Por ello En otras noticias En cuanto llegué Me preguntaron Que por qué No había dado Mi jefa A la junta Y les dije Con total honestidad Y con los huevos Bien en alto La verdad Es que le dije Que no viniera Porque iba a venir A ver Puro pinche desastre Y pues La neta Así no conviene Gastar para el pasaje Nomás le iba a hacer Perder su tiempo Así que le dije De huevos Mejor ni vayas La neta Mejor no vayas Pura pinche decepción Te voy a hacer Perder tu tiempo Te voy a quitar Horas de tu sueño Mejor Mejor no vayas Así Así le dije Y ella pues Me hizo caso Yo 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 me quedé Como Verga Cuando en la mañana Me dijo Vale aquí te espero Cala verga O sea literal Apenas me despertó Eso fue lo que me dijo Yo como Ok Ya me había dicho Que Ayer Que no iba a ir Pero O sea No creí que fuera Fue en serio Saben Pero Aún así Mis calificaciones No estuvieron Tan mierda Ahorita si quieren Se las digo Y tuve suerte La verdad Tuve Mucha Mucha Pero mucha Suerte El bot El bot Ni siquiera reaccionó Al host Pero muchísimas Gracias Luego de eso Tocó informática Y me caga Güey Estábamos Tranquilamente Bueno Primero estaba Tranquilamente En el salón Con mi sueño Y mi hueva Y aparte Estaba de malas No por mi sueño Estaba de malas Porque Mi cuerpo Decía Ve Ve Tienes que ir Algo bueno Va a pasar Y Mi cócorro Decía A lo mejor Hicito Te la Turmarrita Y pues Ahí me va Ahí me ven De pendejo Con toda mi hueva Bien alegre Yendo a la escuela Para que Llegando a la escuela Obviamente No me peló Obviamente Me ignoró Otra vez Obviamente Pasaron Las cosas Que pasan Todos los Putos días Y entonces Me destrocé Me derrumbé Autostima Se Se fue En picada Y entonces Automáticamente Pues me puse De malas Porque dije A la verga Mejor yo hubiera faltado No hubiera venido Estaría ahorita Más como de mi casa Que pendejo estoy No mames Pero bueno Después de eso Me movieron Del salón O sea Yo estaba con mi música Ahí To chingón Me movieron Del salón Para irme Al salón De informática En donde Por cierto Ya estaba Emputado Hasta la madre Llego Prendo mi computadora Para ponerme A trabajar Este Y hacer Los pinches Trabajos Del miércoles Que no hice Y aparte Hacerlos De Los del día Que dejó el profe O sea Los de hoy Que por cierto Haré mañana Porque no es Tan difícil Y pues ya Es eso Aparte Me aprendí De memoria Las páginas De donde Lo sacaron Mis compañeros Y ya Cosa fácil No es Wikipedia Aviso Y Estoy ahí Bien Agustín Voy a ponerme A buscar Ya mis chingaderas Y llega una compañera Y me dice Que me cambie De lugar Y como Tu puta madre No hablas En serio Para empezar Me empute Más Porque no me gusta A mi Trabajar En otra Computadora Que no sea La mía O sea Me asignaron Una en la escuela Esa es mía Y se chingan Todos Yo no me quiero Mover de esa Estoy a gusto Ahí Luego pues O sea Aquí incluso En mi casa Me gusta trabajar Más en mi computadora En mi PC En la La de escritorio En mi celular Cualquier cosa Pero que sea Mío Si no es mío No me siento a gusto Ya putito No chille ¿Quieres verla Está abierta? Sí En mi botiquín Obviamente Ahí está Pero para qué quieres Ven Ese día Lo sacas de ahí Ah Verga Ah pues sí Toma una Una de diez Con un S Te basta Es larga Y Es de diez Luego Pues Llegó un maestro El maestro de inglés De hecho Llegó y nos regaló Unos lapiceros Yo le pedí un rojo Porque obviamente A mí me mama El rojo Pero aquí viene Lo más gracioso Se me hizo un mal chiste De su parte Porque De todos los rojos Que entregó El único Que no tenía Este Gomita roja Porque aparte Iba con una gomita roja Y un dulcecito Del color Del color Del color del mismo Lapicero El único Que no tenía Nada más Que el lapicero rojo Era el mío Pero aquí viene Lo más culero El la gomita Tenía el libro De inglés O sea Ahí a un costado Estaba grabado Inglés Y yo como de Verga Mis ojos Nani Más porque Sé que Bueno Pensé que iba A reprobar Su materia Ya con eso Ya les avisé Que obviamente No lo hice Pero en definitiva Fue como Nani Te duelo Qué verga Agarra a Yoni De De Maniquí Diego Nomás está ahí sentado Está jugando No le estorbas Simones Sí No mames Y es que O sea Se maman Porque a todos Les entregó Lapicero Gomita Y dulcecito Del color De todo Todo de un mismo color Y cuando a mí me tocó Que me entregara el mío Este Empieza a pasar Los lapiceros Y me ve Y me dice Tú de qué color quieres Y le digo Ah yo quiero rojo Obviamente Sabía que a mí Me encanta el rojo Porque siempre voy Audiófonos rojos Mochilas rojas Y me piden Que vaya Este A la escuela Hasta mi laptop Es roja Válgame Mi mesa Tiene un trapo Color rojo No mames Cago rojo No, no es cierto No, no es cierto Eso no Eso no Ay, perdón Ay, verga Pero sí O sea Me encanta el rojo Y el vato lo sabe Porque incluso Una ocasión antes Me preguntó Cuando fue el primer parcial Y llegó Recién llegó El maestro Nos preguntó Que qué colores Nos gustaban Y así Nos fue preguntando Uno por uno Y a mí me gusta el rojo Yo le dije Rojo, negro y demás Y la chingada Y ahí estaba Todo normal Entonces Obviamente ahorita Tenía que saber Que me gustaba el rojo O quizás Si fue mera casualidad Pero Fue una Fue una burla De la vida ¿Sabes? La vida Literalmente Se burla de mí En mi cara Está como esas veces En las que estoy sad Y o sea Siempre que estoy happy O sea Bien pinche feliz Aquí Chingón Toda la verga Siempre que voy feliz Por la vida Caminando Hay canciones Que me castran Como Bueno No están tan sad O no se sienten tan sad Por la tonada Bueno No En definitiva No Pero Las últimas de moda Que han estado El último top 100 De canciones Del último Mes O bueno Más bien De los últimos 4 meses O 5 meses En definitiva Todo ha estado muy bien Es como que Bastante alegre Una que otra Si han estado sad Pero no tanto Como para reventar Entonces Siempre quedando Feliz Como Como ahorita Todo toca así Maravilloso Y la chingada Todo Voy por la calle Y puro pinche reggaetón Y todo normal Nada más Pasa Por ejemplo En febrero Cuando me mandó la verga Mi morrita Que me puse Pues sad Toda una semana Porque obviamente Estaba sad Por ello Y todas las putas Canciones Que había en la calle Eran de desamor Incluso hasta Las de los negocios Pasaba por los puestos De comida Y hasta las canciones De repente Nada más cambiaba Terminaba una buena Y empezaba una triste Y era como Puta madre Y pues La vida Dios No sé El universo La chingada No sé qué pasa Pero tiende a Tiende a burlarse De mí Entonces Con lo de lapicero Se mama igual Porque Es una de las materias En las que yo pensaba Que iba a reprobar Yo sentía Que iba a reprobar No hice nada Por evitar Reprobar En definitiva Me la iba a llevar Y llega El lapicero Con la gomita Del libro Que a un costado Decía inglés A otros Les tocaron Este Ciencias Español Biología No sé Diferentes Diferentes libros Pero a mí me tocó El de inglés Y yo me quedé como Hija de puta Y miré al profe Con ojos de ¿Es en serio? Pero bueno Solo Solo reforzó Un poquito eso Y luego pasé El resto de la clase Quejándome Porque no estaba En mi computadora Porque les digo No me siento a gusto Si no estoy en la mía A mí me asignaron una Y ahí me gusta estar Es como mi lugar Donde a mí me ponen En el salón Ahí me gusta estar Pero si me piden El cambio Ni pedo Me tengo que cambiar Siempre y cuando No sea un cambio Hacia Más bien No me gusta Que me estén cambiando Porque mis compañeros Eventualmente Me van a volver A mover Hacia el puto lugar Al que ellos Les antoje Entonces No veo Por qué Los maestros Quieren Quieren Cambiar a mis compañeros O sea Es inevitable Ellos son así Son unos animales Y son desordenados No se puede He visto vacas Con más orden Que ellos Pero bueno Regresando Tuve Que estar Este Detrás de Aileen Porque pues Nos tocaba biología Luego Tocó ética No recuerdo Que hayamos Hecho algo Importante En ética Básicamente Porque pues Ah no Ni siquiera Fue la maestra Me acabo de acordar Es que me la pasé Durmiendo Vale Todo Este Química Ética Y parte Y parte del recreo Me la pasé Durmiendo Creo Bueno Parte del recreo Quizá no Pero si me la pasé Durmiendo Antes de eso Un concurso De eruptos A la verga Cuanto me dan Luego en ética Nos pidió Que hiciéramos Un pinche trabajo Aquí Este De investigación Y chingón Por los que tienen Datos ¿No? Pinches ricos De mierda Pero yo Que no tengo Ni para los datos Justo ahora Fue muy difícil Mi cerebro Se exprimió Tratando de buscar Este Información Sentía que en algún momento Iba a reventar Como huevo Pero no Afortunadamente No Y O sea Afortunadamente Corrí Con la suerte De que Cuando Cuando era la hora De entregar Ese preciso trabajo Me llamaron Para presentar Un examen Bueno Más bien Para preguntar Por un examen Que tengo que hacer De los extraordinarios Yo dije Bueno No tengo para pagar El examen A lo mejor Puedo hablar Y dialogar Para ver Si me dejan Presentarlo el lunes Y Nope Estas son Las Buenas Digamos Porque también Me dejaron ver Mis calificaciones Si quieren saber Mis calificaciones Ahorita se las digo Terminando esta parte Luego Este Puta madre Que iba a decir Ah Luego de que Me dejaron ver Mis calificaciones Porque no fue mi jefa Y obviamente Tuve que hablar Con la directora Y me dijo Saliste muy bajo Y yo Puta madre Ya me había dado cuenta Perdón Pero bueno Tuve que volver A pasar con ella Para decirle Mis No traigo Lo de los exámenes Afortunadamente La directora Es muy buen pedo Y pues me dijo Mira Te voy a dar Oportunidad De que presentes Tus exámenes Ahorita De De cuatro Que debo Presenté uno Y ahorita Voy a explicarles Por qué Yo creía Que los iba a presentar Todos El lunes Y el martes Dije Bueno Está bien Pero me dijo Mira El lunes Yo tengo que subir Calificaciones Así que no te los puedo Presentar ese día Y el martes Ya están subidas Las calificaciones Y si ya te la llevaste Te la llevaste Si no la presentaste Así que De una vez Vas a presentar Química Y dije Puta madre Y ética Dije A la verga Dice Y el lunes Inglés Dije Ya valió Verga Para empezar No había estudiado O sea No he estudiado Nada O bueno Más bien No estudié Nada Para el de química Ahí es donde La puerca Torció el rabo Porque Me entregan El examen Lo empiezo A ver Y obviamente Fue exactamente El mismo Que presentamos En el semestral El problema Fue que Yo ya no me acuerdo De nada De eso En ese momento Cuando empecé A leer las preguntas Le di como Tres vueltas Al examen O sea A tres Cuatro No A las cinco hojas Que tiene el examen Le di como Tres vueltas O sea Leyéndolo Y de repente Mi cerebro Hizo como Flashback Ya recordé Todo Y recordé Las respuestas Hasta de Otros compañeros Y empecé A notar Empecé A notar Luego Un poquito Más adelante Me movieron De lugar Y otra compañera Estaba presentando Exactamente El mismo examen Así que También me hizo El favor De pasarme Un poco De respuestas Que ella tenía Que yo no ¿Ya viste La nueva mejora De palito De pescado? Desde ayer Cabrón Ah Perdón Ahí va Mejor traeme agua Córrele Por favor Y entonces Este Ay puta madre Es que Tengo Tengo algo en mi ojo Y me duele Desde hace rato Por eso me lo estoy picando No es porque me gusta Picarme el puto ojo Pero el culo sí Ay, ay, ay No, no es broma Entonces Este Denme un segundo Es que se me secó La garganta Ay, Dios Qué fresca Por primera vez En la semana Estamos a 25 grados Solo para avisar Estoy Estoy feliz por ello No me estoy asando Ahorita Sí me estoy asando Pero no No estoy como Tipo En un horno O sea Es como un calor Que puedo tolerar Con el que puedo vivir Ya que no Por mí yo viviría 16 grados Y chinguen a su madre Todos 19 Para que Para que puedan adaptarse Un poquito Mejor 18 Para que yo me sienta bien Seguimos Con Con esta parte Mi compañera Bueno La directora De hecho Nos estaba vigilando Que no nos copiáramos La La secretaria También nos estaba vigilando El prefecto Nos estaba vigilando La maestra Llegó a vigilarnos Me sentí muy vigilado Me sentí más cuidado El día de hoy Que toda la puta semana Junta Pero Al poco rato Se empezaron a distraer Y pues ahí Empezamos a aprovechar Para pasarnos Respuestas Ella tenía datos Así que ella Pues estaba pidiendo Respuestas Directo Por whatsapp Y le estaban pasando Todo Y yo como de A la verga Yo que estoy solito Pendeja Yo no tengo datos Yo si me la tuve Que rifar Al menos Para las Las preguntas Importantes Las operaciones Importantes De Este Ay se me olvidó La chingada Bueno Algunas operaciones Que teníamos que hacer En definitiva Pues Pude yo solito Estas bien pendejo Te dije que usaras a Johnny No en ese sentido No te vas a dejar ¿Querer o qué? Mta madre Bueno la conexión a internet Se fue vale Así que voy a tener Que seguir esto Simplemente a capela Pero ya voy a terminar Así que Vale Continuemos Entonces La directora Nos estaba Cuida y cuida Cada puto rato Y yo dije A la verga Ya valió Pilín Este Este examen En cualquier momento Me lo van a quitar Porque obviamente Estaba copiando yo Respuestas Y aparte Estaba yo Pasando respuestas Entonces Este Tuve que Rifármela Así Mamalón Ya después Cuando terminé Cuando por fin terminé Dije A huevo Ya chingué Voy a Voy a entregar mi examen Y sale un compañero Oye No me ayudas Yo puta madre Y pues terminé Pasándole Todo el examen Porque para empezar Este vato Es el que le tira A mi morrita Pero O sea A mi no me dan celos De hecho Yo lo podría tratar Bien como un amigo Si él Si él se dejara El puto Pero No sé que tienen Contra mía Que a veces Se siente una tensión Muy cabrona Cuando Estoy con ese wey Pero esta vez no Esta vez El muy puto Se tenía que Que aguantar La vara Porque Obviamente Soy yo El 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 que le pasó El examen Todo el puto examen De principio a fin Se lo pasé Me dice Me ayudas Y le dije Que es Que es Que es lo que llevas avanzado Si Con todo Y mi Tarta mudé O a la verga Y me dice Nada Yo Puta Madre Entonces Tuve que levantarme Ir por agua Tuve que Hacer preguntas A la A la secretaria Un chingo Un chingo De cosas Para poder evitar Que este Se dieran cuenta De que ese wey Me estaba copiando A mi el examen O sea Tuve que hacer ahí Un malabreo intenso Porque ya éramos Los únicos Dos pendejos Que estábamos ahí Y Todo normal Hasta ahí Todo normal Pausa No lo sé La verdad No, no, no No creo ¿Por qué? ¿Por qué no, coño? Ya cállese la verga Pues métete tú, coño Bueno, eso es un buen punto Bueno, espérame Termino con esto ¿Esta es la leche? Sí, te voy a decir Aquí está tu leche Te voy a traer leche Dijo Ok, ya Es que no, se mamo Se mamo Se mamo Y entonces Este, le pasé Toda la copia De mi examen A este pendejo Todo normal, ¿no? Pero se tomó Toda una pinche hora En copiar mi examen Entonces Para cuando yo terminé Bueno, más bien Para cuando ese güey terminó Este Y yo iba a entregar Mi examen Para presentar El otro examen De una vez Me sale este güey Con Me falta una Espérate Explícame Y otra madre Hasta ahí Íbamos como 40 minutos Pues me tardé 20 minutos Explicándole Todo lo que decía El examen Para que el güey No tuviera problemas A la hora de que Este, le preguntaran Si es que Aprobamos los dos Los tres Que hicimos El mismo examen Y terminó Terminé Ya entregué mi examen Entregó el su examen La otra compañera Obviamente ya no estaba Y le Que chingados Ah, y me dicen El lunes presentas El de ética Y el de inglés Y dije Ya valió ver Ahora tengo que estudiar Ética E inglés Para el lunes Ah, yo solo quería Estudiar inglés Ahora tengo que estudiar Dos Ni pedo Luego Como todavía Debo artes plásticas Subí con el maestro Y me dice Ah, no mames No, espérate Chingada madre Me la cortas Güey Ah Llegué con el maestro Y me dice Ah, no mames De apellido Es igual que mi apellido Que mi abuelito Dije Ah Ok Me dice ¿No serán familiares Ustedes o algo? No, no, no Yo no lo conozco Que seas Su hermano O algo así No, no jodas No, no Eso me haría tu tío Y tendrías que pasarme Por deber Este Familiar Me hizo un compañero Que estaba ahí cerca Le hubieras dicho que sí Para que te pasara Y le dije No, no mames O sea No soy así Entonces Este Ya me dijo Que es lo que quiere Quiere dos dibujos Para el lunes Que tengo que hacer también Este fin de semana Me está cargando La chingada Pero debo admitir Fue más fácil Hacer el examen Semestral Este intersemestral A pues Matarme todo el semestre Y Igual No pasar a la verga Así que Estoy Creo que estoy feliz Por ello Y pues Nada más Chicos Eso va a ser Pues Todo para el día de hoy Así estuvo mi día No sé si lo suba Creo que no No lo sé Pero igual y sí Y pues Muchísimas gracias A los que llegan a ver este video Y pues Muchísimas gracias Como siempre A los que pasan por Twitch Gracias por su apoyo Gracias por su tiempo Y pues Ya saben Que pueden suscribirse Por favor Denle like Compártanlo Y pues También denle a la campanita Y Nos vemos en otro video Y se despide de ustedes Soy amigo Gatuno Minino Ya sé Digo mucho sí Hoy dije mucho sí No sé por qué Y se despide de ustedes Su amigo Gatuno Minino Hasta luego Gracias Vamos chica